Queda el rato. Queda el rato. Pues aquí está el neón modelo 2002. Ya lo asenté todo. Todo está asentado. Lijado, asentado, asentado, lijado. Lo mismo. A ver cómo me queda. Que va a quedar bien perro, obvio. Que va a quedar bien. Pues así quedó el carrito modelo 2002. ¡Gracias!